Y que tal amigos, nosotros somos el team, nuestro día, estoy acompañado de Cindy y Brenda, que onda chicas ya listas? Si, ya estoy lista para este reto que nosotros vamos a cumplir y es que nosotros vamos a acercarnos a las personas de los puestos de navidad que están aquí sobre independencia en aguas calientes y les vamos a preguntar que es lo que le van a pedir al niño Dios? Exactamente, nos vamos a acercar con las personas, cláusulas no se valen niños y las personas tienen que contestar que le van a pedir al niño Dios para este próximo 24 o 25 de diciembre Si dicen que nada, no cuenta, tienen que decirlo para que pueda contar la respuesta, estas lista? Listísima, espero ganar porque últimamente no me ha ido muy bien en los retos, pero le voy a echar muchas ganas para que varias personas me contesten Así que métale nitro mami, así que vamos a arrancar Ah, vamos a hacer un... Disparejo o disparejo Va a ser muy predecible Así, o sea, sí Mejor abierta Abierta Disparejo Yo me veo Venga Pánico, pánico, ok, yo solo tengo un minuto para preguntarle a las personas que quieren, no les puedo suplicar que me respondan, ok Va, corre tiempo Oye, no, regrésame el tiempo Señor Ok Señor, señor, ¿qué le va a pedir al niño Dios? Tener salud, es lo que más se puede pedir en la vida Muchas gracias, señor, con permiso Señor, 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 ¿qué le va a pedir al niño Dios? Una muchacha Que se la traigan, señor, hola, buenos días, disculpe, ¿qué le va a pedir al niño Dios? ¿Mande? Pues, ¿qué será? Que, que, que esté, que esté bien Muchísimas gracias Corre, corre, no hay gente, no hay gente Hola, buenos días, disculpe, ¿qué le va a pedir al niño Dios? Mucha salud Eso, muy bien, muchísimas gracias Con permiso, donde hay más gente, donde hay más gente, aquí hay gente, no Ok, hola, buenos días, disculpe, ¿qué le va a pedir al niño Dios? Este, pues, mucha salud Eso, muy bien, que Dios se la conceda Con permiso Hola, hola, señor, señor, buenos días, disculpe, ¿qué le va a pedir al niño Dios? Mucha salud Eso, muy bien, señor, con permiso Buenos días, vale, por tres ¿Qué le van a pedir al niño Dios? Tiempo Tiempo Tiempo, ¡ay, rayo! El muchacho, no, no se lo puedo conceder yo, ¿verdad? Pero podemos hacer la cartita, a ver qué nos trae el niño Dios Pues, muchísimas gracias, resulta que Con seis, seis personas, creo que me agité más brincando, esperando a que me respondieran Pero bueno, aquí está el reto y el siguiente va a ser Rodrigo Por tiempo Hola, ¿qué tal? ¿qué le vas a pedir al niño Dios? Un teléfono nuevo Un teléfono, adiós, gracias Venga Hola, ¿qué tal? Disculpe, ¿qué le van a pedir al niño Dios? ¿Qué le vas a pedir al niño Dios? Salud Salud Bien ¿Usted? También bienestar y que haya fácil nuestra familia Muchas gracias, hasta luego Disculpe, señor, ¿qué le va a pedir al niño Dios? Pues, que me pasa todo dar Eso, gracias Disculpe, ¿qué le va a pedir al niño Dios? ¿Qué le va a pedir al niño Dios? Salud Muchas gracias Muy amable Sí como, sí como Hola, hola, buenas ¿Qué le vas a pedir al niño Dios? Gracias Hola, buenas, ¿qué le vas a pedir al niño Dios? ¿Qué? Nada Ay, gracias, amigo Disculpe, ¿qué le vas a pedir al niño Dios? Pues, mucha salud Gracias ¿Qué le va a pedir al niño Dios? Salud Bienestar para mi familia Gracias Disculpe, ¿qué le va a pedir al niño Dios? Que haya paz en el mundo, mi hijo Muchas gracias, bonito día ¡Llevo! Ocho Bueno, ocho Le gané a Mandy Vamos a ver qué tal Brenda Prado Amigos de nuestro día Y ahora me encuentro aquí dispuesta a ganar el reto Donde tengo solo un minuto para hacerle la pregunta a las personas Que qué le van a pedir al niño Dios Así es que tengo que superar el de ocho personas Síganme, por favor Y aden Y espero el conteo Y empiezo a correr Así que acompáñenme Amigo, ¿qué le va a pedir al niño Dios? ¿Qué le va a pedir al niño Dios? Amigo, ¿qué le va a pedir al niño Dios? No, ahorita no me quedo Amiga, ¿qué le va a pedir al niño Dios? ¡Ay! Señora, ¿qué le va a pedir al niño Dios? Ay, salud, porque no tengo un ojito Mucha salud Señor, ¿qué le va a pedir al niño Dios? Nada ¿Qué le va a pedir al niño Dios? Nada ¿Qué le va a pedir al niño Dios? Nada Señora, ¿qué le va a pedir al niño Dios? Salud. Señora, ¿qué le va a pedir al Niñito Dios? Carro del año. Conceda. Señora, ¿qué le va a pedir al Niñito Dios? Ay, no, no, no. ¿Qué le va a pedir al Niñito Dios, señor? Ah, felicidad y armonía. Señor, ¿qué le va a pedir al Niñito Dios? Salud. Señora, ¿qué le va a pedir al Niñito Dios? ¿Cuántos? ¿Ocho? No, ocho. ¿Ocho? ¡Ocho! Híjole, pues me acaban de decir que hay un empate. Fíjese que al principio pensé que iba a salir como un poquito bajuna en la estadística. Pero no me fue nada mal porque ocho personas están muy bien. Claro que estos, déjenme decirles que al principio les aconsejaban a las personas. Les decían que no, que no me contestaran. Y yo decía, ¿cómo voy a ganar el reto? Si estos están de tramposillos. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué empate, Brenda? Yo diría que un desempate, pero ahora de 30 segundos. ¿Qué le parece? Órale, va. Si quieren lo vuelvo a intentar, o sea, puedo subir mi marca. Ay, ay, ay. No, si ustedes échense la bolsa. Va, vale. Vamos por el desempate.